Inúndame, satúrame, ven Espíritu Santo, ven Inúndame, satúrame, ven Espíritu Santo, ven Hola hermanos, nosotras somos Micaela, Celestina, pertenecemos a la Secretaría de Jóvenes de la Renovación Carismática Católica, de la diócesis de Concordia, y en el día de hoy nos toca el tema Abrirnos a la docilidad, para eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Vamos a llamar a este paráclito, a este Consolador, para que venga a nuestro auxilio, ven Espíritu Santo, abrimos a la docilidad. Amén. 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 El Espíritu Santo es la promesa del Padre para con nosotros. El Espíritu Santo es el amor del Padre con el Hijo y que el Espíritu Santo, por ser bautizados, vive con nosotros, que está adentro de nosotros, que está nuestro corazón y que se quiere manifestar, se quiere manifestar de grandes maneras con nosotros. Pero necesitamos pedir la gracia. pedirle la gracia, pedirle Espíritu Santo dame la gracia, regalame la gracia Espíritu Santo y llamarlo todos los días invocarlo todos los días cuando nos levantamos y poder decir buen día Espíritu Santo ¿qué quieres hacer de mi Espíritu Santo hoy? porque el Espíritu Santo es dinámico y nosotros debemos abrirnos a esa docilidad para ver grandes cosas en nuestra vida para poder orar sobre nuestros hermanos que el Espíritu Santo va a poner palabras en nuestra boca para poder llegar a alguna persona a algún corazón y es el Espíritu Santo que quiere de nosotros pero nosotros tenemos que abrirnos a la gracia hermano así que te invito a que todos los días puedas llamarnos porque se manifiesta de un montón de maneras que ni pensamos a través de una canción, a través de una hermana a través de nuestros padres así que te invito hermano que lo invoques y con poder y fe sobre todo con mucha fe que Él va a hablar y va a actuar y bueno como decía Cele esto de abrirnos a la docilidad ¿no? dejar que el Espíritu Santo sea el que conduzca nuestra vida dejarnos llevar por la palabra de Dios y pedirle a este Espíritu Santo que sea Él el que nos ayude a discernir el mensaje que el Señor tiene para nosotros estamos transitando tiempos nuevos en los cuales el Señor nos está preparando para que lo vivamos de una manera gloriosa para que podamos alabarlo glorificarlo a pesar de todas las adversidades y pronto se está por cumplir nuevamente esta promesa que el Señor nos hizo de enviarnos su Espíritu Santo así que hermanos déjense abrir a la docilidad para que seamos mejores personas para que seamos mejores cristianos y para que podamos vivir según la palabra de Dios ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo Gracias.